¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Fortnite. Y bueno amigos, el día de hoy estamos en un video informativo más. Bueno amigos, ya saben que el día de ayer se llevó a cabo la presentación online del PlayStation 5 y de varios juegos que van a salir para él. Así que amigos, si no sabían de este valladato perturbado que hacen escondidos bajo las rocas, por favor vayan y... No, no, no es cierto, no vayan ni nada. Aquí se los voy a resumir. Bueno, lo más importante aquí es que se anunció el PlayStation 5, los accesorios que va a tener y todas las cosas. Así que vamos a hablar ahorita o al ratito, en unos minutos más, porque quiero primero decirles por qué es importante para mí, ya que yo soy un usuario de Xbox, para mí este lanzamiento del PlayStation 5. El chiste es que se dieron los accesorios, cómo va a ser, qué va a tener, el precio, también vamos a hablar del precio, que es muy importante, se los voy a dejar más adelante en el video. Cuánto va a salir y toda la cosa, ¿no? Y algunos juegos. Para mí, lo más importante fue que anunciaron el juego de Spider-Man. Spider-Man de Miles Morales. Amigos, quiero llorar, es el mejor juego del mundo. Bueno, si no lo saben, Spider-Man de PlayStation 4, el que salió en 2018, es el mejor juego de toda la historia de PlayStation. Amigos, es una chulada. Si no lo han visto, váyanlo a ver, váyanlo a ver en Gameplays. Aquí yo tengo algunos Gameplays acerca de esos, de hecho tengo, es de mis primeros videos en el canal, así que voy a dejar una etiqueta donde pueden ir a ver eso. Este, pues, tiene una historia increíble. Creo que es mejor que en las películas, excepto la trilogía de Tobey Maguire. Este, bueno. Es mejor, bueno, o está a la altura que un juego de Batman Arkham. Vamos a darle, o sea, ya para que diga eso, está cañón. Así que, amigos, ¿por qué tengo tanto hype por este juego? ¿Y por qué va a ser que yo compre una PlayStation 5 en vez de un Xbox Series X en el día 1? Bueno, amigos, ¿cómo dejaron la historia de Spider-Man PlayStation 4? Pues la dejaron con la revelación de que va a haber, o va a salir el Duende Verde, el mayor villano de Spider-Man. Que va a salir, hubo easter eggs, donde se dice que va a salir Venom. Amigos, esto está bien cañón, o sea, si en el primer juego te enfrentaste a los seis siniestros, en el siguiente te vas a enfrentar Duende Verde, Venom, Carnage, te vas a enfrentar a Lagarto, a lo mejor. O sea, no puede ser, no puede ser. O sea, neta, neta, creo que para cualquier fan de comics, esto va a ser el mejor videojuego de toda la historia de la vida. Del mundo, en la faz del universo de Adelaide, ¿sí? Ahora, esta es mi teoría. Entramos en una teoría solita. En el anterior juego estábamos con protagonista a Peter Parker, ¿sí? En este juego se va a tener como protagonista a Miles Morales. Ojo, ya sabemos, los que leemos comics y los que somos cultos, que cuando aparece Miles Morales siempre se muere el Peter Parker. Pero yo no quiero que pase eso. Y todos no queremos que pase eso. No creemos que sea ese mismo universo. Yo digo que Spider-Man de Peter Parker, que es lo más probable, porque ya te encariñaste con él. No puede ser que te lo vayan a matar. O a lo mejor sí, para dejar una marca en la historia. Que lo maten. O a lo mejor, para mí, la mejor forma de deshacerte de Peter Parker, quitarle los poderes. ¿Cómo pasó en Spider-Man 2? Ya saben que perdió momentáneamente los poderes y luego los recuperó siendo el mismo. Bueno, no era el chiste. Yo digo que eso es lo que va a pasar en Spider-Man de Miles Morales. Y pues Miles Morales va a tener que empezar a hacer el nuevo Spider-Man, las responsabilidades, todo como lo vimos en Spider-Man Into the Spider-Verse. Solo que no va a tener ayuda de 5 Spider-Mans, o de 4 eran. Va a tener solo ayuda de un Spider-Man. Eso va a estar muy cool. Va a estar muy buena la historia. Ahora, vamos a entrar de concreto con el PlayStation 5. ¿Cómo va a ser el PlayStation 5? ¿Qué anunciaron y por qué es tan importante? Amigos, para empezar nos anunciaron dos consolas de PlayStation 5. Nos anunciaron la normal y una digital edition. ¿Cuál es la diferencia? En una tú vas a poder meter discos y en la otra no. En una tú vas a poder ir a la tiendita, ir a cualquier centro comercial y comprar tus videojuegos de disco y tenerlos ahí. Meternos. En el otro no, porque ya sabemos que no es tan relevante ahora en la actualidad el disco. ¿Por qué? Porque tú compras tu disco y de repente ves que tienes que descargar 100 GB de videojuego. O sea, no, ya se me hace una tontería eso. Yo creo que deberían de implementar otras cosas para que, o sea, como los cartuchos. Todos decían que se iban a implementar ahora otra vez los cartuchos porque ahí vas a guardar los discos, digo, los videojuegos, y ya los vas a poder jugar así, así, sin moverle nada. Pero, 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 pues no sé qué pasó y otra vez están los discos. El chiste es que, pues, es algo complicado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí en los Méxicos ya les subieron los impuestos a los videojuegos digitales. Entonces tú ya tienes que pagar un poquito más, un poquito, y también en los servicios en línea. Así que no sé si te convenga ahora comprarte el disco y lo terminas descargando otra vez. Pero, pues, eh, allá como sea. Bueno, el diseño, bueno, el diseño es en blanco. Es el blanco hermoso, pues, eleganto. Ale, elegante. Este, y tiene así dos, dos rejas, o sea, dos, no sé, dos blancos, así como este vato de Yu-Gi-Gi-Oh. Y en medio, pues, un contraste negro. O sea, eso se ve cool, se ve fino, te ves cool. Y también tiene una luz LED que lo rodea. Bueno, no es LED, no, es una lucecita que lo rodea. Y este, pues, se ve cool, la verdad, ¿no? Se ve cool. Aparte de que su control, ya le empezaron a copiar el diseño a Xbox. ¿Por qué le empezaron a copiar el diseño? Porque ya se ve más agrandado, ya se ve más robusto, se ve más gordo como un control de Xbox. Solo que le dejaron los joysticks ahí. O sea, eso creo que es lo que identifica un control de PlayStation. Así que, en su parte, creo que ya le empezaron a copiar porque ya se dieron cuenta que el control de Xbox es el mejor control del mundo. Y para quien esté en lo contrario, llámeme, llámeme, que nos agarramos, nos liamos a puñetazos. Así que, ¿qué otras cosas? Las especificaciones. Pues va a ser, las especificaciones todavía están medias escondidas, todavía no las revelan. Bueno, eso es lo que creo, ¿no? Y bueno, el este, el control tiene USB tipo C, ya se va a cargar normalmente, va a tener carga rápida. En la parte de enfrente de la consola, perdón, que me estoy trabando mucho, tiene USB tipo C y USB tipo A. El USB tipo A es el que tiene el PlayStation 4, para que no se me confunda. Este, y esto se implementa, ¿por qué? Porque tienes, pues, tener mayor carga de, pues, una carga más rápida en el control. Y aparte de que el control ya va a integrar un micrófono, eso te va a ayudar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tengo un micrófono? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hermoso. También te van a vender, pues, para que tú puedas cargar el control en una estación de carga. Sí, ahí bonita. Y les dejaré las fotos. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que te encuentras? Pues, los cascos bonitos, estos blancos, ya saben. Pues, la cancelación de ruido aquí, bla, bla, bla. Última generación. Chido. Mucho dinero. La canción, este, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? Las camaritas esas que ya le copiaron al Kinect. Ah, bueno, no, 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 no. Esta no le copiaron al Kinect porque esta cámara tenía dos. Dos ojitos. Entonces, esto ya te podían ver. O sea, me imagino que esto es para el VR o para algo. Para que tengas mejor experiencia en la jugabilidad. Este, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Pues, yo creo que nada más eso es lo que nos anunciaron. Bueno. Ahora, la importancia del PlayStation 5. Ah, y que ahora no se habla tanto del Xbox Series X. Es que creo que la generación claramente la ganó el PlayStation 4 por muchas consolas vendidas. Y creo que todos los usuarios del PlayStation 4, pues, están japados. O sea, esperan una mejor experiencia. O sea, esperan que la compañía los consienta mejor esos días con un PlayStation 5. Que a que te vayas con un Xbox. O sea, Xbox inició muy mal en su generación. Muy mal. Ya se supo recuperar. Pero ya al final, pero ya no tuvo oportunidad contra el PlayStation. Yo, por eso, este, es que amo Xbox. Porque supo cómo remediar las cosas. Y aparte, este, siento que va a ser el Xbox más potente. Con mejores servicios. Pero, eh, bueno, eso es para otro video. Eso es para otro video. Este, va a ser también creo que más económico. Porque, o sea, en cuanto a precios. O sea, decían que iba a rondar a los 400. El Xbox iba a rondar de los 400 a los 500 dólares. Pero se está hablando que el PlayStation 5 va a rondar de los 500 a 600 dólares. Eso es lo que se aproxima. Este, sí va a doler un poquito la cartera. Pero yo creo que va a valer mucho la pena. Aunque, sí, Xbox también lo saca más barato. Ufas. Ufas. Nada más. Va a ser una masacre total. Porque, o sea, los juegos que anunciaron, el precio. Son muchos factores que hablaremos para otro video. Así que, amigos. No sé qué ustedes piensen. Qué opinan. Qué les gusta más. Xbox o PlayStation. Que cuál se comprarán. Yo la voy a dejar hasta acá. Denle like. Compartan. Y suscríbanse si les gustó el video. Que nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.